Eh, candombe, veslo aquí dormido, uh-huh, todo está dormido, uh-huh, ¿quién lo habrá dormido? Uh-huh, babilón guasivo, uh-huh, ya no quiere oírlo, uh-huh, ya no quiere oírlo. Pero que ahora verá la playa, pero que ahora verá el palmar, pero que ahora ante el fuego grande con tembandumba podrá bailar. Y a la guinea su zombi vuelva, coquico, cocu, cucacá, bombo el gran mongo bajo la selva su tierno paso conducirá. Ni sombra blanca sobre la hierba, ni brujo negro lo estorbará, bombo el gran mongo bajo la selva su tierno paso conducirá. Contra el hechizo de mala hembra, coco macaco duro tendrá, bombo el gran mongo bajo la selva su tierno paso conducirá. Coquico, coquico, cucacá. Para librarle de acechanza, colgad de un rabo de alacrán, será invencible en guerra y danza si bebe orines de caimán. En la manteca de serpiente magia hallará su corazón, conseguirá mujer ardiente con cagarruta de cabrón. A papagumba nuestro prenda para que su arrojo le dé al son del conjo en la calenda con que derramos el patiné. Papagún, dios de la guerra que tiene botas con betún y cuando anda tiembla la tierra. Papagún, ay, papagún. Papagún, mongo implacable que resplandece en el bodú con sus escuelas y sus cables. Papagún, ay, papagún. Papagún quiere mi niño ser un guerrero como tú. Papagún, dale gracia, dale cariño. Papagún, ay, papagún. Ahora comamos carne blanca con la licencia de su marcelo. Ahora comamos carne blanca. Oé, nene, oé, nene, adombe gangamonde, adombe, candombe del papiné, adombe. Por la encendida calle Antilana, bate en bandumba de la Quimbamba. Rumba, macumba, candombe, bambola. Rumba, macumba, candombe, bambola. Entre dos filas de negras caras. Ante ella, un congo. Bombo y maraca ritma una conga. Bomba, que bamba. Culipandeando, la reina avanza. Y de su inmensa grupa resbalan menos cachondos. Que el congo cuaja en ríos de azúcar y de melaza. Prieto, trapiche, de sensual safra. El caderamen masa con masa, masa con masa. Esprime ritmos. Suda que sangra y la molienda culmina en danza. Tango de a los, ey, ey. Tango de a los, ey, ey. Tango de a los, oh, pecalita. Tango de a los, ey, ey. Con la encendida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer el poder presentarles nuestra tercera actividad de la semana de los Centros de Acceso a la Información. En este momento tendremos la presencia de la directora de la biblioteca y compañeros del área del Centro de Acceso a la Información. Pero antes de comenzar, le vamos a pedir al reverendo Ismael Vázquez que nos dirija con una oración. Sean muy bendecidos todos y todas. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con todos los que se van a estar conectando en esta actividad que exalta los valores y la cultura de esta región, específicamente la región de Guayama, ¿verdad? Con la figura de Luis Pález Matos. Oramos en esta hora. Señor y Dios, te doy gracias y queremos presentarte las actividades de este día. Suplicamos tu presencia. Si algo encontramos en la Biblia es que la Escritura valora la cultura de aquellos que escribieron y aquellos que formaron parte del texto sagrado. Hoy nosotros hacemos lo mismo desde este lugar, desde esta casa de estudio. Valoramos nuestra cultura, valoramos lo que tú nos has regalado y lo que somos a través de ese acervo cultural. Te suplicamos, Señor, que bendigas a todos los que verán esta transmisión a nuestros recursos y que sea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con todos y cada uno de nosotros en esta hora y siempre. Amén, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones y disfruten la actividad. Le damos gracias al reverendo por esa hermosa bendición. Y en este momento les quiero presentar al doctor Alexis Tirado Rivera. Él es profesor del Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos. Le haré una pequeña lectura sobre el doctor Alexis Tirado. El doctor Alexis O. Tirado Rivera, catedrático auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Obtuvo el doctorado en filosofía y letras, concentración en historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Realizó su maestría en artes con concentración en historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico. Y el Caribe en San Juan, Puerto Rico. Durante el año 2006 dirigió el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Ha dictado ponencias y publicaciones escritos sobre temas históricos en periódicos locales y revistas académicas. También ha laborado en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama y Metropolitano y en la Universidad del Turabo. El tema de esta conferencia se llama El Guayama Luis Pález Matos y Luis Muñoz Marín. Un encuentro en el año 1917. Podrán escuchar de fondo la música y palabras de nuestro autor Luis Pález Matos. Es un recuerdo muy bonito el poder escuchar una persona que fue poeta reconocido nacional e internacionalmente. Dejamos con ustedes al profesor Alexis Gerardo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por unirla por esa presentación. Y agradezco a todos los amigos y amigas que están presentes a través del sistema del web de la Universidad Interamericana. Y un saludo también cordial a los que están presentes en la mañana de hoy aquí. La directora de la biblioteca, Luis Pález Matos. Y también al querido amigo Rafael Vázquez, quien está aquí con nosotros presencial en la mañana de hoy. Y a Bruni por la invitación y a compañeros técnicos Javier y a los bibliotecarios. Ah, qué bien. Ah, muy bien, doctor. Gracias, gracias. Un saludo también al doctor Nelson González, querido amigo compueblano. Y de muchas luchas, el doctor Nelson González, tanto aquí en la Interamericana como allá en nuestro pueblo de Patilla. En la mañana de hoy, y quiero pues agradecer esta invitación que me hace la biblioteca del recinto de Guayama, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, para hablar de dos figuras que fueron unas figuras bien importantes en nuestro país. Uno en el mundo literario y el otro en el mundo político. Mientras yo estoy hablando, pues ustedes los que están conectados podrán ver una presentación de imágenes del Guayama de la época. De Guayama de la época de 1917, 1918. Imágenes que están tomadas del libro, el álbum de Guayama de Luis Felipe de Sus. Una edición, ¿verdad?, que salió publicada en el 1918, aquí en Guayama precisamente. Y esas imágenes, pues podemos ahí ver cómo era nuestra ciudad, ¿verdad?, para ese entonces. Y cómo, ¿verdad?, el ambiente, el ambiente que Muñoz Marín y Luis Pález Mato, pues van entonces a tener presente durante ese tiempo. Así que comienzo la ponencia en el día de hoy. Muy buenos días a todos. Agradezco a la Biblioteca Luis Pález Mato del recinto de Guayama de la Universidad Interamericana de Puerto Rico por extenderme esta invitación. A la vez, felicito a todos los bibliotecarios en su semana. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes algunas impresiones sobre la figura de los jóvenes Luis Pález Mato y Luis Muñoz Marín en su encuentro en Guayama en 1917. De hecho, este año celebramos su 124 aniversario, 124 años de ambos personajes. Sobre Luis Pález Mato, tengo que señalar que el momento es propicio para entrar a estudiar una figura interesante y que sin duda tuvo que haber sido una persona simpática, con un don de gente envidiable, como lo fue nuestro poeta Guayamés. Hagamos un recuento inicial de su vida. De acuerdo con una bitácora que llevaba a su madre y que se conserva aquí precisamente en esta sala de estudios dedicada a su obra, la sala Luis Pález Mato del recinto de Guayama de la Interamericana, anotó que Luis Bienvenido Pález Mato nació en la ciudad de Guayama, Puerto Rico, el lunes 20 de marzo de 1898 a la una de la tarde. Dicha fecha y hora fue escrito por su madre Consuelo Matos de Palés en un cuaderno pequeño que para mi sorpresa estaba preparado por la imprenta del gobierno de los Estados Unidos. En dicha libreta me imagino que se utilizaba para escribir notas por parte de los funcionarios del gobierno. Sin embargo, un dato interesante es que un certificado de nacimiento expedido por el Registro Demográfico en la década de 1980, donde informa del nacimiento de Luis Benito Pález Mato el 20 de noviembre de 1898. Sin embargo, algunas de las biografías que he leído de Pález coinciden con la del 20 de marzo de 1898. No obstante, y a pesar de esta discrepancia, voy a dar credibilidad al cuaderno manuscrito por su madre Consuelo Matos Bicil, que es la fuente más exacta reflejada por la dulzura y el amor de una madre. Luis Pález Mato hubiera cumplido el pasado 20 de marzo 124 años. Su padre lo fue el maestro y laureado poeta local guayamés Vicente Pález Anés, nacido en el año 1863, y su madre Consuelo Matos Bicil, nacida el 19 de enero de 1872, un viernes a las 11 del día, de acuerdo a los documentos que están aquí en la sala palesiana. Ambos poetas. De Vicente hablaré más adelante. Ahora fijemos nuestra atención en Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín nació el 18 de febrero de 1898 en San Juan de Puerto Rico. Hijo de Luis Muñoz Rivera y de Amalia Marín Castilla. Su padre se había insertado en el mundo de la poesía y de la literatura. Además, se había hecho cargo del periódico La Democracia desde hacía varios años, antes del nacimiento de su hijo José Luis Alberto. En su libro Memorias, 1898 a 1940, en el tomo 1, Muñoz Marín señalaba que nació precisamente en un momento donde los acontecimientos acaecidos en esos días ocuparían gran parte de la atención del puertorriqueño en las próximas décadas. Decía Muñoz Marín lo siguiente y cito. Los Estados Unidos, vigorosos de organización política y económica y crudos de imperialismo adolescente y de capital abusador, irrumpían en la ingenuidad y en la colonia dócil de cuatro siglos. España, la parte fuerte de personalidad histórica y cultural, se abatía en el desastre de su mundo. Cierro la cita. De niño, Luis Muñoz Marín pasó entre San Juan, Caguas, Nueva York y Barranquita. Era, sin saberlo, el hijo del líder de Puerto Rico. Momentos difíciles pasó en su niñez, desde exilios involuntarios de la familia, hasta seguir al padre a localizarse en una ciudad fría y desconocida para muchos puertorriqueños, como lo era Washington, D.C. Ambos personajes nacen en el mismo instante en que los Estados Unidos de Norteamérica hacen su aparición en el Caribe en el 1898, con una fijación imperialista. Días antes del nacimiento de Muñoz Marín, estallaba el buque de guerra main en la bahía de La Habana, Cuba. El mismo marcaría el derrotero histórico de ambas islas, Cuba y Puerto Rico en el próximo siglo. Ambos, Pález Matos y Muñoz Marín, con la inocencia de niños, no sabían al Puerto Rico que se enfrentarían posteriormente. El Guayama que Pález Matos encontró al llegar al mundo el 20 de marzo de 1898, era una ciudad pobre, pero de gente trabajadora, donde estaba rodeado de cañaverales y de grandes extensiones de terrenos dedicados al pastoreo de ganado. Para 1899, la población de la ciudad de Guayama era de 12.749 habitantes. Sufría en esos instantes de una fuerte sequía, y el Consejo Municipal debatía la necesidad de contar con un sistema de riego que proveyera de agua para las plantaciones azucareras. Era el Guayama donde pocas familias dominaban el escenario político y económico local. Familias como Cautiño, Calimano, McCormick, entre otros, poseían las extensas tierras que rodeaban a la ciudad. Era el Guayama donde los pobres hacían filas frente a la alcaldía en auxilios de sus necesidades más básicas. Familias con hambre, producto del bloqueo naval que había sido sometido inmesericordemente la Armada Naval de los Estados Unidos y los puertorriqueños, al menos en el primer semestre de aquel año. La Municipalidad, para aplacar en algo la situación, decidió en la asamblea, en la sesión del Consejo Municipal del 15 de julio de 1898, repartir entre los campesinos maíz y habichuelas para aliviar en algo la situación imperante. Además, el alcalde y el Consejo Municipal trataban de lidiar con la crisis económica provocada por el poco flujo de efectivo que tenía en caja para sus operaciones diarias. Era el Guayama donde la gente no era dueña de su pedazo de tierra, aparte de que el municipio hacía esfuerzos para reunir a un pequeño regimiento que protegería la ciudad en caso de ser invadida. Para el año 1898, el cuadro guayamés, en cuanto a la economía se refiere, contaba con 40.126 cuerdas de terreno utilizadas para distintos propósitos. Por ejemplo, 2.261 eran utilizadas para la siembra de caña de azúcar, 1.282 de café y 16.945 eran utilizadas para los pastos. Mientras que los oficios en Guayama eran diversos. Entre otros, 10 eran abogados, 23 tiendas de comestibles, 2 imprentas, 3 barberías, 9 vanaderías, 3 posadas, además de otros edificios como zapateros, herreros, dentistas, importadores, veterinarios, fábricas de aceite, sastres, maestros, entre otros. El presupuesto municipal ascendía a 59.500 pesos que apenas daban para los pagos del hospital municipal, la instrucción pública y algo para la reparación de caminos vecinales y calles. Como podrán notar, el Guayama que acogió a Pález Matos en 1898 era un Guayama con una gran población, sin embargo, con problemas sociales y económicos de gran envergadura. Tanto Luis Pález Matos como Luis Muñoz Marín eran hijos de poeta. Como dato interesante, ambos padres pasaron por la incipiente y penosa cárcel los dos en Guayama, pero en épocas distintas. El padre de Pález Matos, Vicente, fue encarcelado en Guayama por publicar un artículo en defensa del pensador francés Ernesto Renan. Muñoz Rivera, por su parte, había pasado una temporada en la cárcel de Guayama por sus luchas e ideales políticos en los tiempos del componte, a finales de la década de 1880. Ciertamente, ambos fueron víctimas de la opresión del sistema político y militar de la época. La vida de los Luises tiene otras similitudes. Una de ellas que les tuvo que haber impactado y marcado fue durante la juventud de ambos. Pález Matos perdió a su padre a la edad de 15 años. El 11 de noviembre de 1913, Vicente Pález Anés moría a las 12 y 30 de la madrugada de ese día, en un evento que solo dictamina el destino y que los hombres no tenemos el control. Esa noche se celebraba en el antiguo Teatro Bernardini de Guayama un homenaje al poeta latinoamericano José Santos Chocano, a la cual el poeta Pález Anés había viajado desde el vecino municipio de Arroyo para participar del mismo. Allí recitaba el poema El Cementerio, que en su último verso terminaba de la siguiente manera, y cito, El alba llorará sobre mi tumba. Cierro la cita. Una vez terminado de recitar el poema, el padre cayó al suelo, fulminado por un ataque cardíaco masivo. Perdía de esa manera Luis Pález Matos a su padre. Luis Muñoz Marín perdería a su padre también, pero a la edad de 18 años. En 1916, el comisionado residente Luis Muñoz Rivera moría en San Juan de una enfermedad que la quejaba desde hacía varios meses. Ambos jóvenes, Pález y Muñoz, quedaban huérfanos de padre. Como si el destino no estuviese deparado tales circunstancias, la vida siguió hacia adelante. Posiblemente para Pález, atrás quedaban las visitas de los amigos a la casa del padre, las tertulias, las poemas, en la residencia, los temas locales y universales, los temas de la buena música y la buena vida que mantenían en su litoral querido. En el recuerdo, quedarían también las lecciones de francés y escolares que el padre enseñaba en la casa y en la escuelita de la ciudad. En fin, para Pález, el haber perdido a su padre suponemos que fue un proceso difícil por demás. Luis Muñoz Marín iniciaría a los 18 años una vida distinta, aunque no por mucho tiempo. Alejado de las discusiones de la política local y transcurriría la misma entre Nueva York y San Juan, ahora a cargo de su madre, Amalia. A la muerte de Vicente Pález Anés, gobernaba la ciudad de Guayama el alcalde José Muñoz Vázquez, electo por el Partido Republicano. En ese momento se realizaban obras públicas, como lo era el tan ansiado sistema de riego de la ciudad y la construcción del lago Caribe. El Guayama del joven Pález Matos para la segunda década del siglo XX era una ciudad que seguía creciendo, expandiéndose hacia el sector este de la ciudad. Los ejidos municipales se estaban repartiendo entre los vecinos de la ciudad, donde era el consejo municipal quien autorizaba los mismos. Sin embargo, ese Guayama de la niñez y temprana juventud de Pález Matos estaba revestido de anécdotas y de encantos propios de la niñez. Describía Tomás Blanco en sus incontables conversaciones con Pález Matos que éste le recordaba el viejo caserón medroso y el salitral que se extendía sobre las costas de Guayama y Salinas. Pero hay más, hablaba Pález de la anciana y gruesa negra que había estado al servicio de la familia desde los tiempos en que el abuelo era un próspero hacendado. Le decía Pález a Blanco que fue de parte de ella que escuchó por primera vez las canciones e historia de los antiguos esclavos de Guayama. De ahí fue que conoció aquellas historias que plasmaría en poemas posteriormente. Cabe señalar que la infancia y temprana juventud de Pález Matos lo llevó a conocer esa ciudad de norte a sur y de este a oeste. Además, con su primo Andrés visitaba la pequeña biblioteca municipal donde leía de todo. Cuentos, novelas, poesías y toda otra literatura que encontraba en los anaqueles. En su libro litoral Reseña de una vida inútil Pález Matos retrataba a ese Guayama de su infancia y juventud temprana. Nos dice el propio Pález en litoral en su ensayo titulado El Pueblo que Guayama y cito del libro litoral da al sur cerca de la costa. Como en todos los pueblos frente a la plaza está la iglesia. Está también la casa de la Herácleo Treviño. Yo supongo que así le llamaba al alcalde cautiño. El alcalde con su ancho balcón de hierro plateado en forma de fino encaje. Sus puertas laterales con antepechos volados y sus cinco copones verdes ornamentando arriba la cornisa central donde en el escudo con filigrana de albañilería léase la fecha de su fundación mil ochocientos setenta y seis. Hay que hacer una corrección. Dice mil ochocientos setenta y seis palés pero es mil ochocientos ochenta y siete porque está ahí en el en la en la parte verdad del 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 alero de la casa. En Palés encontramos una descripción de esa ciudad. Encontramos el casino español la casa consistorial la farmacia Damiani el hotel francés el cafetín del catalán Puchols varias residencias el almacén de Velasco que era un edificio de madera grande y viejo que hacía las veces de teatro para que alguna compañía de salzuela pudiese dar sus espectáculos en el pueblo. escribía Palés Matos en litoral que entre la casa de Treviño y la alcaldía había unos árboles de acacia y que fueron derribados para construir un templo protestante. Dicho espacio fue cedido por el ayuntamiento cerca del año de mil novecientos tres al culto metodista. El litoral de Palés Matos era el Guayama donde se tejían las historias de los ciudadanos que luchaban por su diario vivir pero que también ese litoral era donde la gente esperaba como le decía su primo Andrés que el tren llegara y que imaginación tenían aquellos dos guayameses cuando el tren salía de Guayama y solamente llegaba hasta Ponce. El retrato de lo que era el guayamés de este tiempo lo encarnaba tal vez el bibliotecario del pueblo don Hipólito Lizardi quien esperaba que la gente visitara su lugar de trabajo pero que no llegaban y sus dos únicos clientes lo eran el joven Palés y su primo Andrés dice Palés Matos en litoral no obstante a pesar de ser un guayama sombrío como lo pinta Palés en litoral en ese litoral tuvo sus primeras expresiones literarias cuando a la edad de 17 años publicó su primer poemario titulado a la azalea y aquí en la biblioteca está ese está ese libro el libro que apareció en el año de 1915 fue el fruto de los primeros acercamientos de Luis Palés Matos a la poesía que así que había sido la pasión de su padre lo publicó a dos años de la muerte de su progenitor vio la luz precisamente en su litoral guayama el título que lleva dicho libro es bien sugestivo la azalea es un arbusto pequeño originario del cáucaso que da flores hermosas pero que es venenosa nos dice el diccionario de la real academia de acuerdo a los estudiosos de Palés Matos dicha planta abundaba en guayama la azalea interesantemente fue publicado en la misma imprenta donde el gobierno municipal de guayama durante la administración del alcalde Muñoz Vázquez y el primer año del alcalde cautiño imprimía los informes anuales del gobierno municipal de guayama me refiero a la imprenta rodríguez aquel libro editado en el litoral que Palés recorría de niños es una hermosa colección de poemas escrito para diversos propósitos allí encontramos versos dedicados al primer amor de su vida natividad sulibere a ella le dedicó su poema titulado guayamesa que decía entre otros y cito suave como los tallos del papiro con una vaga irradiación de fresas esto talle de egipcio en el que admiro toda la majestad de una princesa cierro la cita en este su primer libro a Saleas encontramos datos interesantes por ejemplo muchos de esos poemas fueron dedicados a diversas personalidades de la ciudad que luego formarían parte de las tertulias de nuestros dos Luises entre estos podemos mencionar al reconocido abogado Manuel Martínez Dávila al periodista literato Luis Felipe de Sus al también abogado Tomás Bernardini de la Huerta por mencionar algunos de estos pero fue un poema dedicado a Luis Muñoz Rivera en 1915 cuando aún Luis Palés Matos no conocía al hijo del prócer Luis Muñoz Marín que llama la atención del mismo cuando lo conoció a Muñoz Marín la amistad y fraternidad duraría como todo un juramento de fidelidad toda la vida en ese poema titulado Compasión Palés Matos hace una mirada poética al cielo para decirnos y cito entonces habló Dios puertorriqueño tu corazón enorme es muy pequeño para el oscuro azul porque desvelas cierro la cita todo este episodio de la vida de Palés en la cuadrícula perfecta ocurrió mucho antes de conocer a Muñoz Marín sin embargo al parecer sentía desde ese entonces una gran admiración por el prócer puertorriqueño el padre de quien sería su amigo entrañable más adelante y antes de entrar en contacto con el hijo del que dedicaría un poema en Azalea Palés Matos se había certificado como maestro siendo enviado a ejercer en la escuela rural del barrio Carite de Guayama en mi libro historia de una ciudad Guayama 1898 1930 destaco en el capítulo 5 cuáles eran las condiciones educativas en la ciudad durante las primeras décadas del pasado siglo XX en 1898 solamente el 19% de la población guayamesa sabía leer y escribir y el 78 no sabía ni lo uno ni lo otro en 1910 se redujo a 64% 64.1 y al iniciar la década de 1920 solamente el 50% de la población sabía leer y escribir el mundo de Palés en el barrio Carite de Guayama lo encuentro más que interesante allí en uno de los sectores más aislados de Guayama que hacia el año de 1910 tenía una población de 1.109 habitantes y para 1920 de 1.324 le sirvió como laboratorio para explorar a la gente Carite por su ubicación geográfica en el litoral guayamés era lugar de campesinos que vivían de la agricultura y de la crianza de ganado en ese barrio Don Antero Aponte vivía le sirvió de anfitrión durante su estancia de hecho Don Antero a Don Antero Palés Mato le dedicó dos poemas uno en 1915 titulado A Caballo y el otro entre 1952 y 1959 en una serie de poemas inéditos entre estos uno titulado Don Antero en el de 1915 escribiría lo siguiente y cito vamos sobre caballos que huelen a maleza rumbo al carite de Don Antero Aponte yo escondo en el camino miradas de tristeza y el otro su aromada sinceridad del monte y no era para menos que dedicara su neto a Don Antero este lo hospedó gratuitamente en su casa que quedaba a paso de la escuela rural allí en el carite de Guayama Luis Palés Matos desarrolló todo un poema que se ha llamado como el nombre del programa silvestre ya que en una serie de poemas se lo dedica al paisaje de la ruralía de Guayama aquellas fueron las primeras experiencias del joven Palés en su lar Guayama el encuentro con Muñoz como se da entonces ese encuentro con Luis Muñoz Marín Luis Muñoz Marín como sabemos era una persona que en su vida joven la pasó entre Nueva York San Juan y Barranquita no fue hasta finales de 1917 cuando ambos personajes se conocieron no sin antes tengo que destacar otra similitud entre ambos entre ambos al igual que Palés Mato Muñoz Marín para ese año de 1917 había publicado su primer libro titulado Borrones una colección de poemas cuyo prologista lo fue Epifanio Fernández Vanga quien a su vez había sido amigo del padre Luis Muñoz Rivera de esta primera expresión literaria pública en sus memorias tomo 1 Muñoz Marín señalaba que el libro y cito no era bueno sin embargo es muy probable que abriera un espacio entre un público que esperaba algo del hijo del prócer admirado cuando Borrones dio la luz pública Muñoz Marín contaba con 19 años aunque Palés había publicado a Saleas en Guayama a los 17 años sin embargo es una coincidencia ya que la juventud se abría paso en estas lides ahora bien cómo y por qué se dio el encuentro de los poetas luises en Guayama en el 1917 pues bien tan currilla ese año de 1917 Muñoz Marín regresaba a Puerto Rico procedente de Nueva York después de varios meses de estadía en dicho estado el propósito de Muñoz Marín al regresar a Puerto Rico era el de coger suscripciones y conseguir colaboradores que le ayudaran en la tarea de publicar una revista que tenía en mente en la ciudad de Nueva York y la revista se llamaría Revista de Indias la llegada de Luis Muñoz Marín a Guayama fue una especie de bálsamo para este poeta incipiente salía de Guayama salía de Nueva York perdón llegaba a San Juan y descubriría a Guayama por alguna razón que Muñoz Marín pero que tampoco Palés Mato contaron en sus escritos el primero conoció al segundo y de ahí lo demás sería historia Muñoz al parecer conocía la obra salea de Palés Matos pero Palés ya había escrito un soneto en homenaje al padre Luis Muñoz Marín conoció a Luis Palés Mato en su litoral del cual no había salido aún cuando Luis Muñoz Marín descubre a Guayama en 1917 los unionistas gobernaban la ciudad el alcalde era Genaro Cautiño Insúa un rico hacendado quien tendría su haber en realizar transformaciones importantes en la administración municipal entre estas la remodelación de la casa alcaldía la ampliación del acueducto municipal y la remodelación de la plaza pública las podemos identificar como alguna de las obras públicas llevadas a cabo durante su incumbencia sin dejar de mencionar que la ciudad de la ciudad donde Muñoz Marín y Palés Matos se encontraron contaba con un sistema eléctrico administrado por el gobierno municipal y provisto por el sistema de riego o el servicio de riego de Guayama para ese momento en los borradores de lo que sería sus memorias dialogado allá para 1970 Muñoz Marín describía a Guayama de la siguiente forma y cito yo creo que esta cita es genial verdad como Muñoz entonces manejó y habló verdad sobre el Guayama y describió sobre Guayama en este momento descubrí a Guayama para mí una especie de Olimpo aunque explayado en llanura un pueblo quieto sereno bajo un sol pesado y una lejana vista del mar de mar mar de caña que se convertía en mar de olas que se transformaba en el horizonte imperceptible en mar de mansas aguas azules decía Muñoz en esas memorias de 1970 cuando el joven Muñoz descubre a Guayama era donde estaba en pleno funcionamiento la central azucarera Machete de capital Guayamés a varias millas de distancia operaba la gran central azucarera Aguirre de Salina al oeste de la ciudad y al este operaba la central azucarera Lafayette de Arroyo así que el paisaje del litoral de Palés Matos era el paisaje del mar de caña que en el tiempo de la preparación para el corte de la misma la Guajana era un espectáculo maravilloso a la vista del espectador en azaleas Palés Matos decía en su poema Guajana y cito la llanura sufre la calenturienta sensación de un ansia sobre ella revienta la Guajana como el copo de amalgura el paisaje a Luis Muñoz Marín impresionaría grandemente pero aquel Guayama que Muñoz encontraría en 1917 era más que caña y de hacendados que apostaban su dinero en causas políticas era un Guayama cultural de importantes casas comerciales como la de Tomás Cano la de Miguel Truyol entre otros en Guayama operaban tres hoteles el Hotel París frente a la Plaza Cristóbal Colón el Hotel Francés a una esquina de la Plaza y en la próxima esquina de la Cuadrícula hacia Salinas el Hotel Inglaterra estos eran algunos de los lugares donde la economía y la cultura guayamesa se hacía presente no obstante el Guayama que conoció Muñoz Marín narrado por él mismo era uno donde se podía compartir las tertulias y lugar de gran cultura sus casonas donde residían las familias más prominentes de la ciudad era el que engalanaba el paisaje de entonces aparte de las casas de los obreros y profesionales en aquella cuadrícula era el ambiente cultural único y exquisito fuera de San Juan por eso Muñoz Marín en sus memorias describe a la ciudad de Guayama como y cito el Atenas de la costa sur de Puerto Rico hasta allí en las tertulias llegaban gente de inquietudes intelectuales sobre Palés sobre Palés nos cuenta el propio Muñoz Marín que conoció al poeta guayamés a la edad de 19 años ambos tenían 19 años dice Muñoz y cito allí conocía a Palés y allí se inició una amistad entrañable que habría de durar toda la vida toda la vida de él y después de su muerte toda la vida mía cierro la cita decía Muñoz en uno de sus borradores de sus memorias dictadas en el año 1970 el recuerdo de Luis Muñoz Marín sobre Guayama cuando encuentra a Palés Matos era mucho más que haberlo encontrado a él era el Guayama del mundo azucarero alrededor de la ciudad el de los hacendados el de los picadores de caña y sus reivindicaciones sociales y económicas durante los días que Muñoz se encontraba en la ciudad se celebraban durante las noches mítines de obreros y políticos que buscaban alentar a la comunidad sobre las luchas de estos interesantemente en la documentación municipal durante la administración de Genaro Cautiño en Suba como alcalde hay muchas solicitudes de permiso para celebrar mítines públicos en las distintas plazas de la ciudad de esa manera el pueblo se dejaba sentir en aquella cuadrícula perfecta ante este escenario social que muy bien Muñoz relata en los borradores de su memoria y que en mis investigaciones lo he podido corroborar y que forman parte de mi libro es que Muñoz Marín y Palés Matos entraban en interminables tertulias en un lugar que era un ícono de la ciudad el Café París ubicado a un costado de la plaza de Colón fue el sitio predilecto para las reuniones y tertulias intensas que celebraban y allí se conocieron a las mismas asistían varios contertulios que se reunían con el mero propósito de pensar al Guayama de ese momento pero más que eso el filosofar de la vida allí en el Café París parte del Hotel París se daban cita a los abogados Manuel Martínez Dávila Tomás Bernardini de la Huerta los periodistas y literatos Tomás Carrión Maduro y Luis Felipe de Sus y un médico de la ciudad que más tarde se convertiría en el funcionario administrativo más importante de la municipalidad Alejandro Buitrago así como otro médico al servicio de la municipalidad el doctor Pablo Bonelli pero otros más que cada día se sumaban a aquellos tertuliantes que bajo los auspicios del ron Lamboglia producidos en el litoral de Palés pensaban cambiar al mundo alentados por el cambio que representaba el movimiento modernista en la poesía puertorriqueña buscaban erradicar a los que se consideraban los clásicos como el propio Muñoz le llamaba sin embargo las luchas desde la tertulia de Guayama eran más bien era más bien era más bien acabar los elementos extravagantes del modernismo poético que imperaba en la poesía en ese momento de acuerdo a lo que eran la percepción verdad de Muñoz y de Palé esa era en gran medida supongo del porqué de aquellas interminables tertulia además del fundar una nueva escuela poética a pesar como decía el propio Muñoz en sus borradores de la memoria que algunos del grupo los tildaban de loco en el café París de Guayama surgieron unos versos que decían de la siguiente manera y cito un soplo de bautismos se entró por los montes bigotes y chancletas peleaban por los aires fijo la cita ahí la extravagancia de los que le tildaban de loco sobre Palés Mato añadía Muñoz Marín lo siguiente y cito era el único poeta profundamente de verdad de aquel grupo el que había de perdurar como uno de los poetas de la lengua española de estos tiempos uno de los poetas más grandes de la lengua española en estos tiempos ya era poeta de mucha personalidad propia escribía Muñoz en los borradores de memorias dictadas en el año 1969 Guayama la ciudad de lideratos y de tertulia bajo la luna y la inmensa plaza de Colón y su cuadrícula perfecta fue el lugar que Muñoz descubrió en el 1917 encontró alguna de las antiguas chimeneas de trapiches de morer caña fue el sitio perfecto para moldear un posible experimento que 23 años más tarde pondría en vigor pero hay más aquel mundo que para Palés Matos era su cueva su litoral fue para Muñoz Marín su refugio un escape de lo que llamaba en los borradores de la memoria la vulgaridad de Nueva York a la maravilla de Guayama por esos días visitaba la isla del poeta colombiano Julio Pastor Ríos el Guayama que describió y el que vivía Palés Matos en términos administrativos era uno donde el alcalde cautiño señalaba en su informe anual en su gestión municipal le guiaba el dotar a la ciudad y cito de todos los adelantos que hacen agradable la vida moderna no obstante a esa buena marcha administrativa de la ciudad hay que destacar que el mundo guayamés al momento de llegar Muñoz a Guayama y tener su encuentro con Palés Matos la situación social de la gente no era la mejor el carita al que Palés fue enviado como su maestro rural la gente que vivía allí padecía de enfermedades como la uncinariasis y la anemia además de la tuberculosis que hacía estragos en la zona urbana de Guayama los niños de un año o menos eran las víctimas mortales de aquellas enfermedades que azotaban a la isla por las pésimas condiciones de salubridad de muchos de nuestros campos cuando Muñoz Marín encontró a Luis Palés Matos hubo en Guayama 823 muertes perdón 823 muertes de distintas causas como el tétano el paludismo entre otras más era una población que se acercaba al cierre de aquella década a los 19.000 habitantes para Muñoz Marín además de descubrir a Palés y Palés descubrir a Muñoz Guayama cuenta Muñoz en el borrador de memoria dictadas en noviembre de 1974 y cito era aquel poblacho simétrico tendido al terreno del sol entre la cordillera y el mar Caribe el Guayama que una vez tuvo cerca de 30 haciendas azucareras era el Guayama de la machete que en el año cuando Muñoz llegó molía 10.557 toneladas de caña más que la Lafayette pero mucho menos que la Coloso de la central Aguirre todas estas vivencias en ese pequeño litoral que en el mundo de la tertula y la bohemia de Palés Matos y Muñoz Marín a partir de 1917 se levantaría las más extraordinarias historias que conozcamos no podemos olvidar que allí en ese pequeño mundo donde artistas poetas profesionales y políticos de la época se confundían con la gente del campo con el campesino con el pequeño agricultor que elaboraba la tierra era donde también cundía la miseria este litoral de Palés fue el que sin duda le dio la cicate para que se convirtiera en el poeta querido que fue aquí conoció las historias de los antiguos esclavos fue aquí donde sin salir de su mundo sin salir de Guayame esa es una anécdota que podemos ahorita abundar un poco conoció a base de sus lecturas en la pequeña biblioteca municipal a las Antillas fue aquí utilizando esas lecturas la que le abrió los ojos para conocer otras latitudes sin salir de su de su litoral fue aquí donde conoció los amores y desencantos años más tarde en 1925 en sus poemas que se conocería como canciones de la vida media donde escribiría unos versos que titularía pueblo donde decía el poeta y cito piedad señor piedad para mi pobre pueblo donde mi pobre gente se moría se morirá de nada cierro la cita pero decía además algún ladrón que asalte ese barco ese banco en la noche algún don Juan que viole esa doncella esa doncella casta algún taur de oficio que se emite en el pueblo y revuelva estas gentes honorables y mansas piedad señor piedad para mi pobre pueblo donde mi pobre gente se morirá de nada Muñoz cuenta que Palés salió de su litoral por primera vez en este encuentro lo llevó hacia Barranquita donde nunca había ido Palés en ese momento y de allí a Ponce a finales de ese año de 1917 en el trayecto ambos poetas dejaron correr su imaginación y compusieron un poema donde uno comenzaba un verso y el otro le seguía este suceso este suceso ocurrió en el barrio Asomante en Hay Bonito y allí escribirían y recitarían los siguientes versos y cito empiezo por Muñoz la primera línea la que me siguen Muñoz la primera línea la segunda línea Palés Mato y así sucesivo Muñoz Palés decía Muñoz rielan sobre las tumbas los lirios espectrales Palés le contesta que bajan de la luna por cuerdas musicales y allá en la lejanía dos mágicos violines objetiva un hondo silencio de confines pontillean en la noche sobre pálidos cojines del lobrego infinito los regios escarpines se agusan en su sombra los saúces ancestrales y son como ironías de antiguos carnavales sujetanse las cruces de las enredaderas como que están cansadas de tan largas esperas el oriente promete su matutino broche inicia hacia la aurora un velo de vampiros se aturde y cae a tierra con sinuosos giros un resbalar de sombras desintegra la noche ese poema que ambos titularon como claro de silencio fue el que ambos ¿verdad? dejaron correr su imaginación en ese en ese viaje a Barranquitas y a Ponce en ese en ese sitio maravilloso ¿verdad? que es el barrio asumante de Aiborito después de Muñoz después de Ponce Muñoz regresaría a Nueva York y Palés a su litoral ambos seguirían rutas alternas Palés comenzaría su senda en la poesía afroantillana mientras que Muñoz encontraría lo que sería la gran aurora no sin antes ambos se encontraron nuevamente al iniciar la década de 1920 esta vez en Fajardo donde Palés Mato fue nombrado secretario municipal de aquel municipio eran dos amigos que se reencontraban para luego más adelante encontrarse en la vida no puedo dejar pasar esta oportunidad para destacar un punto que es significativo en la vida de Luis Muñoz Marín el haber estado en Guayama y a la edad en que lo conoció su padre Luis Muñoz Rivera muchas veces estuvo en Guayama y en una ocasión una niña de ocho años detuvo la comitiva que transportaba al líder unionista en 1908 por la carretera de Carites para obsequiarle una rosa natural Muñoz Rivera regresaba de la ciudad la democracia reportó aquel suceso de la niña y cito de la siguiente manera como un acto conmovedor y espontáneo de su almita precoz que apenas comprende las luchas de los hombres en demanda del ideal eso fue en la carretera según cuenta la democracia en la carretera entre Carite y Guayama si aquella niña guayamesa tocó el alma del padre más va a tocar los sentimientos del hijo en el transmundo de Guayama que Muñoz conoció fue en Guayama que Muñoz Marín comprendió el sufrimiento de la gente pero aún más las elecciones de 1920 en Guayama significó para Muñoz una gran lección para la democracia de aquí saldría su lema vergüenza contra dinero en los años de 1940 como mencioné la vida de ambos siguió su rumbo coincidentemente ambos luego de sus vivencias en Guayama contraería Anuncia Palés con Natividad Zuliveres el 8 de septiembre de 1918 en Guayama y Muñoz con Munalí en Nueva York para 1923 Palés fue reclutado por Luis Muñoz Marín para trabajar en un proyecto editorial donde se recopilarían los artículos periodísticos de Luis Muñoz Rivera en un libro que se tituló Campañas Políticas de Luis Muñoz Rivera impreso en España en el año 1925 Luis Palés Matos siguió en el mundo de la poesía y Muñoz entraba al mundo de la política en 1932 la amistad continuaba como el primer día que se conocieron en Guayama en 1917 en la victoria del partido popular en 1944 Palés felicitaba a Muñoz indicándole y cito es la victoria de un pueblo pobre y explotado que encuentra al fin su más íntegro y valeroso capitán Muñoz le responde aquella carta de la siguiente manera y cito la agradezco en todo lo que vale después de todo yo lo que hago es templar la lira que se llama el pueblo en esto tú estás mejor que yo porque tú eres tan grande como tu lira y yo no tuyo como siempre Luis Muñoz María aquella amistad continuaría creciendo Palés sería invitado por Muñoz Marín a muchas actividades celebradas en la fortaleza y hay montones de anécdotas de estas actividades entre Muñoz y Palés a las cuales acudía a fortaleza también en los recuerdos de Muñoz Marín estaban los viajes a la casa de veraneo del gobernador en Aume cerca de donde todo comenzó en Guayama el diario de Luis Muñoz Marín escrito entre 1972 y 1974 cuenta que el 8 de abril de 1973 acudió a aquella casa campestre como invitado del gobernador Rafael Hernández Colón con quien quería discutir varios asuntos de gobierno Muñoz llegó temprano a su cita pero el gobernador se encontraba visitando a los vecinos de la casa campestre en la carretera 15 en lo que llegaba el gobernador Muñoz cuenta que caminó por aquella vieja casilla de caminero saludando a los que en una ocasión habían servido bajo su gobernación una vez hecho esto se recostó en un sofá quedándose dormido cuenta Muñoz que en ese instante recordaba en aquella sala las interminables discusiones que tenía con miembros de su gabinete pero que además era el lugar para lo que él le llamó la tertulia habitual con Luis Palés Mato quien acudía a aquellas citas aquel recuerdo de su visita a Jajome en 1973 llevaba indudablemente a Palés en su memoria quien fue su amigo el poeta y su hermano también todo iniciado en el litoral de Palés y en el Atenas del Sur para Muñoz Palés y Muñoz son Guayama y Guayama fue el inicio de una naciente y finalizada escuela poética habrá finalizado aquel año en aquel año de 1917 la naciente escuela poética pero la fraternidad perduraría entre ambos muchas gracias agradezco la atención y gracias por estar con nosotros en la mañana no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran y también los que están conectados si tienen preguntas Javier nos dirá si hay algún comentario o algo que quieran para mí es verdad que ha sido un placer extraordinario de hecho aquí en la biblioteca en esta sala gracias a Brunilla y a la directora encontré muchos documentos muchos documentos de Palet Mato de la familia Palet y es una sala exquisita así que deberían cuando tengan un chancecito visitarla a los investigadores de igual manera sé que han salido tesis de aquí de la producto de la documentación que guardan aquí Brunilla de la familia Muchas gracias, doctora. Gracias. Como decía Luis Pález Matos, mi Guayama pobre, Guayama pobre muere de nada. Me hace recordar el momento cuando Vicente Pález Anés estaba recitando el poema El Cementerio, que aunque fue una noticia muy triste, para mí fue impactante porque Luis Pález Matos sale corriendo lentamente y dice, ha muerto el poeta, ha muerto el poeta. Así que Luis Pález Matos fue bien reconocido en Guayama, un gran aportador de la poesía afroantillana. Y gracias a todos los que están presentes a través de la red. Quiero agradecerle al doctor Tirado porque cuando le hicimos el acercamiento para que nos ofreciera una ponencia sobre Luis Pález Matos, no lo pensó dos veces y nos dijo sí. Muy agradecidos que estamos del doctor Tirado. Además, quiero informarles que esta sala tiene la cantidad de 1,100 piezas entre discos, audios, fotos, libros, panfletos, tenemos periódicos, manuscritos por la misma familia. La sala palestiana está disponible para aquel que tenga la intención de venir a verla, hacer alguna investigación. Con esto les agradezco que hayan estado en esta mañana con nosotros. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta,師? la bomba flor de torrona, rosa de Uganda, donde incremitan bombas y vándulas, por ti en calendas desempeñadas lleva la tontilla sus antrelláñigas, ahí te ofrecen sus calamadas, como sonrones de la Jamaica, Cuba te dice, dale mulata y Puerto Rico, velao, velamba, sus mis cojolos de negras caras, rosa tambores, visitando la casilla, el municípulo le daba cariño y lo que se llama, de hecho había días de semana que las pasaba allá arriba, guardan muchas historias, guardan muchas historias desde la casilla y obviamente Muñoz le gustaba y le gustaba ir allí, le gustaba llevar a sus amigos a parir constantemente a la casilla, pero si, eso es un buen, eso es algo que se debe explorar. ¿Qué es lo que se debe explorar? Sí. ¿Qué es lo que se debe explorar? Sí. ¿Aquí, en Guayana? Sí, eso es todo un buen que no había viento. Comparando aquellos años con ahora, que habían encontrado, había en el porto, en la barriera, guarda espalda, y que vaya con él. Llegando mucho. Un grande tanto que se gana a la venta de la ciudad de la ciudad de Puerto Rico. El gran el aborado del centro, la gran comoroba, y de todo, un galapo y bambu, un galapo. Un galapo. Pasan de arroz lejos. que es bien interesante, ¿no? La figura del paleta, de estos dos, ¿verdad? Lo que se presenta unión en las memorias y en los borradores. Y el paleta también, que lo decía, él no sabía de Guayama. Él nunca salió de Guayama. No sabía de Guayama, ya el mayor. Pero, sin embargo, cuando uno ve la poesía de Palé, especialmente esta poesía, ¿verdad? Negroide, la poesía negra, esa poesía es un reflejo, obviamente, es una visita, es una visita a todas las antiguas. Cuenta muy bien que él nunca, que Palé lo tuvieron que, en una ocasión, sacar de Guayama en un barco y engañarlos para que visitara las islas del Caribe. Y aquello para pared fue una cosa increíble. Entonces, hay una anécdota que cuenta, creo que fue cuenta de este mismo Palé, que está muy bien, creo que fue muy bien, que a él iba supuestamente un viaje para Santo Doningo. O no le dijeron para dónde era que iba, no le dijeron para dónde era que iba. Pero entonces, cuando se monta ahí en el puerto de Ponce, se monta en el barco, vio que el barco iba a hacer una parada en Mayagüez, y llegó a Mayagüez, y allí mismo, se va, hoy, regresó para Guayama. Esa fue una anécdota de, dice, pero usted cuando lo vieron después, dice, pero venga, pero tú no ibas a parar Santo Domingo. Dice, no, yo ya no tengo nada que hacer, vino para Guayama. Es una cosa, es una cosa extraña, interesante, y esa amistad profunda entre ellos dos, de hecho, hay un detalle bien interesante, y esto está en los archivos de la Fundación Muñoz Mare. Y yo me parece que llegué a leer, a ver una de esas cartas aquí también. Las hijas de Muñoz, Victoria, y la mayor hermana de Victoria, Padés Mato, era consecuente todos los años de enviarle una tarjeta postal de felicitaciones. Interesante. Y en esa tarjeta postal siempre le dedicaba un poema a la senadora Muñoz y a la hermana de ella. Y era un hombre de muchos detalles, de muchos detalles, con Don Luis, y Don Luis también hacía él, hacia Palé. Esa amistad fue una amistad extraordinaria, de hecho, vemos aquí en las fotos, de que están en la sala, pues, algunas de esas instancias, en que Muñoz y Padés Mato coincidieron y compartieron mucho, en actividades oficiales de Fortaleza, en la universidad también, Pío Piedra. Y esas son las cosas, ¿verdad?, que se recuerdan en la, que se llevan, en la memoria, en la historia, de estos dos personajes. Eso fue bien interesante. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, Pinaliz. ¿Algún otro comentario? Por la encendida calle Antillana, nos despedimos de esta ponencia, hasta una nueva ocasión. Gracias a todos los participantes. Que tengan lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fogosos rones de la Jamaica! ¡Cuba te dice! ¡Me voy! ¡Pero que ya me voy! ¡Y esta noche no vas a poder dormir! ¡Cinco metros cucurruchos de París! ¡Dale, monata! ¡Y Puerto Rico! ¡Milao! ¡Milaamba! ¡Cumba, cumba, 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 cumbanquero! ¡Hey! ¡Pero que bongo, 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 cero! ¡Y que va sonando el cumbanquero! ¡Bongo cero que se va! ¡Ay! ¡Bongo cero que se va! ¡A sus mis cocolos de negras caras! ¡Tronad tambores! ¡Vibrad maracas! ¡Que con la encendida calle Antillana! ¡Dumba, macumba, cumba, 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 bambula! ¡Bate en bandumba! ¡De la que bamba!